¡AH! 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 Hola que tal, nosotros somos de Lombilla, este va a ser nuestro nuevo video para el canal, hoy tenemos un invitado muy especial que hace parte de la familia, con un gran aplauso recibiremos a Juan Pablo Aedra. Juan Pablo. ¿Usted qué quiere decir sobre el canal? Ah no, muy orgulloso el canal, muy orgulloso La sangre Bueno El video que haremos hoy es llamativo que sea Consiste en que cada uno tiene que decir una palabra rápido El que repita la palabra o el que se equivoque diciendo la palabra Le pegaremos una cinta en la cabeza Y el que pierda puede poner cualquier tema de las palabras que vayamos a decir Pero pues sin más perder el tiempo Empecemos con este novio Haremos el típico Piedra, papel o tijera para ver quién empezará Piedra, papel o tijera También ya está eliminado Piedra, papel o tijera La palabra que voy a decir es Piedra, casa, ventilador, moto, carro, cuadro, baño, avión, reloj, te abre Elito, pero Abuela, avión Abuelo es la más ¿Cuál es la más la más la más la que repite? Avión ¿Quién empezó? 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 ¿Yo? ¡Dero! ¡Darleni! ¡Dario! ¡Dado! ¡Dar! ¡Dero! ¡Pedrín! 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 ¡Ay no, no, no! ¡Tengo hambre! Como yo perdí, voy a escoger el tema que se da en equipos de fútbol de cualquier parte. Empezaré con el América de Cali. ¡Nacional! ¡Real Madrid! ¡Barcelona! ¡Inter! ¡Vallel! ¡Así que para Madrid! ¡Mila! ¡Náutico! ¡Dongos! ¡Juento! ¡Lapaz! ¡Pedrín! ¡Eeehhh! ¡Pedrín! ¡Lapaz! 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 ¿Yó? ¡Quién! ¿Es usted? ¡No! ¡Y! ¡Ay! La 3 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 Ahora, como perdí yo, voy a poner el tema y el tema es... Será... El tema será libre Carro Vaso Reloj Teresa Lombriz Bolita Palo Arma Bola Muñaco Bolita Foto Televisión Padre Hijo Telefono Bebé Hora Colgado Tendero Árbol Agua Pantano Chucha Jardiste A que nos vamos a ir? A obvio No 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 Que Polo No O No Las cabezas No caen No caen Palomar con P Palacio Pero Perdiste el mes ¿Qué te ha tocado? ¿Tocé lo que te ha tocado? ¡Tocé lo que te ha tocado! ¡Tocé lo que te ha tocado! ¡Ey! ¡Tocqué! ¡No estás haciendo un hit! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Volví a perder! ¡La torta esa! ¡Va a volver a decir el tema! ¡El tema va a ser libre! ¡De nuevo! ¡Libre! ¡Youtube! ¡Canales! ¡Viento! ¡Música! ¡Adiós! ¡Naturaleza! ¡Batería! ¡Carro! ¡Paz! ¡Palo! ¡Guerra! ¡Santos! ¡Aves! ¡Uribe! ¡Rodrigo! ¡Perdiste cabrón! ¿Por qué? ¡Demoraste! ¡No! ¡Ay no! ¡O sea! ¡Es bruto desde... ¡De naturaleza! ¡O sea! ¿Se acuerdan del video pasado? ¡Yo perdí! ¿Por qué? ¡Porque él me está haciendo trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ahorita como... ¡Volví a perder! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Va a decir el tema! ¡Pero mamá! ¡Suelo con nombre de países! ¡Canada! ¡Colombia! ¡Norvega! ¡Argentina! ¡España! ¡Países bajos! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Creción! ¡Aquí tiene una... ¡Ah! ¡Para qué tiene! ¡Ay por fin... ¡No te pares! Ayiii Como Juan Pablo ganó Sí, perdión Eh, me sacará Marca celular называется Me perdió Siempre hubiera elegido En el marco ¿Qué cosa es? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¡Te me, eh! ¡Ay, me, me, me venía a caer, hombre! ¡Tenía a caer! ¡Eh, qué, 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 qué! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Se llamaba traba con el equipo. ¿Qué coño me rendí? Y le iba a decir, el tema, el tema es razas de perro no y eso hombre pero espudio labrador labrador ay yo no nos estaba gustando hombre ay no ay no ay no me estaba gustando ay la vista es mal hey sabes que estoy pensando que? como nos vamos a quitar esta? bueno llegamos al ultimo la ultima ronda que como lo perdí de nuevo vamos a decirlo y eso va a ser nombres de futbolistas como primero el mejor del mundo lo que llamas cristiano ronaldo llamo silva bessi bessi di maria perdiste ibai yo al lado estas al lado hay algo me estoy drogando ahora no pues pendejo me estoy drogando me estoy drogando ay dios ya no mas no mas y si quedamos calvo bueno bueno yo he llegado el fin del video no olviden darle like para grabar suscribirse al canal y compartirle y comentarle hacerle todo lo que ustedes quieran nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales están apareciendo aca para que va a estar apareciendo la red social o la red social de mi primo ya saben nos pueden seguir a nosotros facebook twitter instagram y ahi tambien bueno te invito a que se inscriban aca o tambien en la parte de abajo y pues espero el video para estos dias chao yo tambien chao chao ay 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 por fin volve a ver ¿calors? no, 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 yo me lo coga no, no lo coga a Crystal calor volví a ver ah ay 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 ay